¡Correr! No le hemos hecho correr en toda la casa ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ay, ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita, la chimposa! Pero venga, si ya no le pongo porque está mojada, vos ven No, todavía no está mojada La toalla no está mojada, si no ¡Ay, qué bonita, qué bonita! ¡Ay, qué bonita!